Yo creo en el amor, pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me paso a las dos, pero dice que no me vio Con una más buena, yo sé que le dolió Son ateos, pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad por el luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablas lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes, baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Doesn't jeopardize, Jimmy, freedom, escape, soul Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Por amor, nadie se murió Oh, oh, oh Osuna Dímelo, Flow pipingis, rich music Dímelo,yss, Vic Macy России, Dymelo, Velvet Nibiru, Nibiru Ozuna